La ronda de comodines de los Playoffs 2020 de la NFL está ya en los libros de historia. Tenemos seis partidos para analizar en este episodio. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que nos acompañen para hablar justamente de este Super Wild Card Weekend que fue como lo catalogó la NFL y que estoy de acuerdo esto de las 22 horas entre sábado y domingo de NFL. Me encantó el concepto, estoy a favor de ese cambio, pero tenemos mucho de qué platicar de este primer fin de semana de postemporada en la NFL y me acompañan la dupla de siempre para poder hacer este análisis. Saludo con mucho gusto a Alejandro Romo. Bienvenido Romo. ¿Qué tal Chuy? Muchas gracias por la presentación. Como siempre ya sabes que es un placer venir aquí al podcast y hablar. Y bueno, así como lo dijiste, es un verdadero deleite tener sábado y domingo lleno de partidos de NFL. Y también saludo con muchísimo gusto al buen Tony Álvarez. ¿Qué tal Chuy? ¿Qué tal Alex? Es un placer como siempre para platicar de lo que más nos gusta. Y sí, coincido, creo que la NFL ahora sí que le dio el clavo en expandir los playoffs, solamente descansar a un equipo. Veremos qué tanto puede afectar. Ya tendremos esa posibilidad de platicarlo ahorita. Pero sí hay cosas muy interesantes en este fin de semana de comodines, o súper fin de semana de comodines, como ahora ya le llaman. Vi un meme muy bueno que antes de pasar a los partidos, van a entender más bien los de México el meme, era la típica imagen de Homero Simpson sentado frente al televisor cuando está como ido, después de estar nosotros sentados ahí 12 horas consecutivas en frente de la televisión. Y le preguntan de cómo, Homero, ¿estás bien? Y le respondían, creo que soy Enrique Burak. Ese meme me representa. Siento que pasé mi fin de semana con Enrique Burak y ni más porque lo vi por Televisa. Pero sí, no, qué bonita fue ese fin de semana de NFL. Vamos, pues. Dime, dime, Robo. Que de verdad fue realmente 100% distinto. Estábamos acostumbrados de que antes, o sea, sí era sábado y domingo, pero nada más un par de partidos. Y realmente, aunque solo sea un partido por día el cambio, o sea, se siente como un domingo alargado. O sea, como un domingo de temporada regular alargado, ¿sabes? Porque realmente te echas el partido de la mañana, el de la tarde y el de la noche prácticamente corridos. Digo, sin despegarte del sillón, ¿no? Entonces, realmente muy buena idea de la NFL, la verdad. Sí, con atención máxima cada uno de los partidos, sin otros 10 partidos al mismo tiempo. Entonces, sí, se disfrutó bastante. Y vamos a iniciar justamente por orden de este Wild Card Weekend. Los Bills vencieron 27 a 24 a los Colts en el primer triunfo de Buffalo en playoffs desde 1995. Josh Allen acumuló 379 yardas y tres anotaciones totales en este encuentro. Un encuentro que Indianapolis dominó al principio del partido, tal vez hasta el medio tiempo. Se sentía un dominio muy fuerte, pero que claramente no se reflejaba en el marcador. Y por ahí un partido impactado fuerte por una decisión tempranera de Frank Wright, que comentábamos por ahí en un grupo de WhatsApp, que también podemos aquí empezar con ese debate, de jugársela en cuarta y gol. En el segundo cuarto, ganando por 10 a 7. Están en la yarda 2 o 3 de Buffalo. No convierten y por ahí se siente como que Indianapolis deja puntos que tenían ya prácticamente asegurados. Que por ahí viene un cambio de momentum y viene a partir de ahí justamente la remontada de los Buffalo Bills y ya se quedan con esa ventaja el resto del encuentro. ¿Ustedes coincidían en que Wright debió haber pateado en esa ocasión el gol de campo, tomar los puntos y seguir con este dominio, aunque todavía no él todo reflejado en el marcador, cierto? Desde mi punto de vista hizo lo correcto en esa situación, porque los Bills venían de ganar tres partidos consecutivos por un promedio de 30 puntos, ¿no? Estás hablando de que venían muy encarrerados, venían jugando como un joggernaut, simplemente no se veía, digamos, la manera en la que Indianapolis le podía ganar a Buffalo. Y desde mi punto de vista tenían la oportunidad de ponerse arriba por dos anotaciones, bueno, por 10 puntos. Y aunque no haya salido, desde mi punto de vista fue la decisión correcta, porque si querían, si pretendían ganarle a Buffalo con Field Goals, no iba a ser esa la solución. Y digo, al final de cuentas, ir ganándole a Buffalo por tres o por seis no hace mucha diferencia, porque en un par de minutos, yo, Charlene y compañía, ya te avanzaron el campo entero y ya te anotaron seis puntos. Es una unidad extremadamente explosiva. Yo ni siquiera sé cómo critican la decisión de Frank Reich, porque simplemente estaba viendo lo que pusiera a su equipo en una mejor situación. Yo entiendo el argumento, pero yo no lo hubiera hecho porque era uno, muy temprano en el juego. Y dos, si bien estoy de acuerdo en el poderío ofensivo de los Bills y como cerraron la temporada y que si vas a estar ahí al tú por tú con este equipo, tienes que anotar, contrario a lo que vimos, por cierto, en el campeonato nacional de fútbol americano colegial con Ohio State. Sí, desde ese punto de vista, sí, lo comprendo, pero patear el gol de campo nos hubiera puesto sí arriba por seis, igual una posesión. Y entiendo que es muy fácil ahorita decir se equivocó porque terminaron perdiendo por tres puntos. Pero yo desde ese momento de verdad no lo vi con buenos ojos porque tienen una muy buena defensa, más allá de la explosividad del equipo de los Bills. Los Bills estaban estableciendo el juego terrestre. Es muy curioso porque justo después de eso, Buffalo anotó antes de que termine la primera mitad y no voy a decir que el juego se acabó, pero se le complicó bastante a los Colts. Ya no la vieron y de esta manera, inclusive con el gol de campo que falló Rodrigo Blankership, que también fue un golpe muy duro en ese momento del juego, hubiera significado otra cosa. En ese momento se hubieran puesto por lo menos arriba por dos. Hay detallitos de juego. Insisto, creo que tampoco podemos estar seguros nunca, nunca, nunca en que si una situación de juego hubiera sido diferente, el resto del encuentro hubiera sido exactamente igual a como lo es ahora. Pero estaban en la yarda tres. No podías usar tu juego terrestre si hubiera sido cuarto y gol desde la uno y al momento en el diseño en el que Philip sale del snap, viene la presión. No hay un buen bloqueo y termina lanzando mal pase. Queda un poco largo el receptor. Entonces, yo no lo hubiera hecho. Hubiera sido un juego de seis puntos, suponiendo que Bill se anotaba, estabas abajo por uno. Detalles, tampoco estoy de acuerdo con el haberse ido por dos después, aunque recuperaron esos puntitos después en otro touchdown. Sí, yo estoy de acuerdo también en que la jugada correcta era buscar el touchdown. Tienes que ganar en play-offs de visitante con un equipo con mucho poderío ofensivo. Hay que buscar los touchdowns. Eso sí, Nenápolis no fue bueno en todo el año en situaciones de corto yardaje. Mejoraron un poco al final, pero no fue el mejor equipo en esta categoría. Claro que afecta que Philip Reyes tiene que salir en zona roja, sobre todo dentro de la 10. Claro que afecta en ese sentido al equipo. Tiene que entrar Jacoby Brissett. En esta misma serie de jugadas fueron con un wildcat en una opción. Entonces, claro que tiene mucho que ver en esa parte el que tu coreback no te pueda sacar los puntos importantes en zona roja. No es normal y no está bien que sea esa la ruta. Y más porque Nenápolis se quedó a una jugada solamente de ese error que no te costara los siete puntos que te regresa Búfalo inmediatamente después. Están en cuarta oportunidad ya Búfalo. Intentan por ahí hacer la típica jugada de que salte la defensiva y que Moco Turei salte y les da el primero y 10. Y en la siguiente jugada dejan que hay una intercepción en zona roja. Entonces, por ahí hubo un par de momentos en los que Nenápolis pudo haber lavado ese error de no haber convertido en la cuarta oportunidad. No lo consiguieron y le dan vida a los Bills que además tienen la primera posición de la segunda mitad. Hacen un gol de campo, se ponen arriba por siete. Y a partir de ahí empieza George Allen a manejar un partido. Un muy buen partido por parte de George Allen. También mencionábamos aquí eso de los fantasmas, de lo que pasó en Houston en los play-offs anteriores. Allen da un muy buen partido. Y la ofensiva de Búfalo, con todo y que inicia lenta y no hace la mayor cantidad de puntos que tal vez esperábamos, con toda una buena defensiva en Nenápolis, cumple bastante bien Allen, cumple el resto de la ofensiva. Y de alguna manera Búfalo cumple también con las expectativas que teníamos en esta primera ronda de play-offs para ellos. Sí, definitivamente jugaron bien los Bills, no tan bien como nos hubiera gustado verlo. Y volviendo un poquito al punto que hablamos ahorita, es muy difícil poder determinar que una serie que dejar puntos en el segundo cuarto sea la diferencia entre irte a overtime o no, porque simplemente la situación hubiera sido completamente distinta. Muy probablemente Búfalo en su última posesión, si hubieran estado empatados, hubieran sido más agresivos. Hay, digamos, un mundo de diferencias que hubieran pasado como para poder echarle la culpa a dejar tres puntos en el segundo cuarto. Especialmente si, digamos, el afán de eso era verte agresivo porque estabas teniendo un control de partido. Entonces, por ahí no me encanta, no me encanta la idea de que lo critiquen por eso. Sin embargo, sí tuvo otras situaciones Frank Reich que nos dejaron mucho que desear, ¿no? Vimos en la conversión de cuarta, digo, cuarta, en la conversión de dos puntos que intentaron, la que no hicieron, perdón, simplemente no tenía sentido por qué irte por dos puntos y lo hicieron, ¿no? Otra cosa es el play calling, un challenge que simplemente no debió haber retado. Ese tipo de decisiones yo siento que perjudicaron más a los Bills de lo que realmente lo hizo esa decisión. Entonces, Frank Reich podríamos decir que tiene bastante responsabilidad en el resultado final del partido, pero también creo yo que hay que reconocer que Indianapolis se le puso al tú por tú a uno de los equipos más difíciles y más dominantes que hay actualmente en la NFL y en casa. Entonces, no es, digamos, correcto nada más señalar todos los errores que se cometieron, sino también mencionar que se jugó un partido extremadamente limpio por parte de los Colts. De hecho, son el primer equipo en la era del Super Bowl que en playoffs tiene más de 450 yardas totales sin turnover y pierde el partido. Sí, jugaron a su estilo. No se metieron al juego de búfalo. Eso ayudó muchísimo a los Colts en este proceso. Faltó ser contundente y eso fue todo. Justamente. Sí, aquí es lo que da como un poquito de coraje con los Colts, ¿no? Que como que da la impresión de que se dispararon ellos en el pie porque estaban ahí, ¿no? Tenían la oportunidad, inclusive en esa última serie ofensiva. Me parece que también cierta selección de jugadas, no sé, manejo de personal en la última serie. Creo que pudieron haber encontrado la forma de llegar a al menos la yarda suficiente para que Blankership intentara un gol de campo para empatar. Pero sí da un poquito más la impresión que fue cocheo lo que terminó hundiendo a los Colts y en general fue un muy buen juego. Y da mucho gusto ver a la gente. Yo sé que estamos en situaciones muy diferentes a lo que hubiera sido 2019, por ejemplo. Pero con sus pruebas de COVID, etcétera, búfalo, lo que significa para esa organización y para esa ciudad el tener a algunos aficionados en ese estadio. La verdad es que estuvo muy emotivo, ¿no? Digo, si no te emocionaste desde el kickoff, la verdad es que no eres aficionado al fútbol americano. Brian Dable, que es coordinador ofensivo de búfalo, agregó también en este partido algunos acarros diseñados para Josh Allen, que fueron súper efectivos. Coincidió con la lesión de Zach Moss, que está fuera ya el resto de los playoffs. Devin Singletary hizo inconsistencia, entonces ayudó mucho que Josh Allen también sumara yardas por tierra. Vámonos a Seattle, donde los Rams eliminaron a los Seahawks por marcador de 30 a 20. La defensiva de Los Ángeles tuvo una brutal actuación, permitiendo menos de 300 yardas y con dos robos de balón, incluyendo justamente un pick six, una anotación por parte de la defensiva. La fórmula es la que le hemos visto a Los Ángeles ya en contra de Seattle. La línea defensiva de los Rams comiéndose a Russell Wilson, Aaron Donald, Michael Brockers, Donald Floyd. Eran una cantidad de defensivos los que estaban constantemente en el backfield. Y lo platicamos en la previa. Jalen Ramsey es un excelente enfrentamiento con D.K. Metcalf. Lo volvió a borrar, lo volvió a limitar bastante. Brandon Staley es el coroner defensivo de los Rams que está ya generando interés de equipos para ser el próximo head coach de una franquicia en la NFL. Esa fue la fórmula, Tony, para que tuviéramos el triunfo de los Rams en Seattle. Sí, impresionante el trabajo de la defensa de los Rams. Ya sabíamos que su defensa es de lo mejor que hay en la liga, por no decir lo mejor. Secundaria top, pueden estar mano a mano sin ningún problema con cualquier receptor. Hay presión, ni siquiera tengo que mencionar tanto a los linebackers, ¿no? La línea defensiva de verdad es que mete la suficiente presión en el mariscal de campo. Pero sí hay momentos de juego donde también aquí a Seattle se le escapa el encuentro. Cuando viene ese pick six es devastador. Entiendo que era temprano, pero es devastador. Y después, como estaba el marcador, Russell Wilson vuela a D.K. Metcalf en una de las pocas jugadas en las cuales le pasa por un lado a Jalen Ramsey. Parece que es en el segundo cuarto, si me miren, no me falla. Era un touchdown. Pero la presión de Aaron Donald hace uno que Wilson tenga que rolar y que eso mismo al momento de realizar su pase no lo esté haciendo de la manera correcta. Vuela a Metcalf, terminan por darle la pelota a los Rams, anotan los Rams rápido y de ahí en adelante ya no volvieron a ver para atrás. Hubo juego terrestre de Los Ángeles que había estado inexistente y aquí yo espero que no se malinterprete. Le tenemos que dar todo el crédito del mundo a la defensa de los Rams que dominó. De verdad, me impresionó hace mucho que no veía un gran juego defensivo así, así de dominante, muy en la antigüita. Pero yo no sé si aquí ya tenemos que empezar a cuestionar a Russell Wilson. Seguramente habrá tiempo para hablar de él y de esta ofensiva de Seattle y del manejo y el futuro de Carroll y del gerente general, etc. Pero tan bien y en tan alta estima tenemos a Russell Wilson, pero al final del día vuelve a quedar corto en un juego crucial de playoff. Este equipo de Seahawks parece que son cinco años consecutivos que se quedan ya ahí cortos y dan decepcionado. Ya supimos cómo fue esta temporada para los Seahawks, pero pues el némesis parece que son los defensivos de los Rams en contra de este equipo. Sí, da la impresión, además de que la fórmula de Seattle que tanto funcionó en el pasado, como que ya se está acabando justamente esa magia. Sí, sí, definitivamente. Y realmente sí es momento de cuestionar qué onda con Russell Wilson, ¿no? O sea, estás hablando que realmente en el tiempo que importaba, o sea, antes del garbage time o waste time o como le quieran decir, que realmente nada más infló sus estadísticas un poquito ahí, pero Russell Wilson estaba promediando 4.5 yardas por pase completo. Entonces es ahí cuando dices qué está pasando, ¿no? Y nos dimos cuenta, y digo, no tenemos absolutamente nada en contra de Russell Wilson. De hecho, si nos siguen, se pueden acordar cómo toda la primera parte de la temporada nosotros, o al menos yo, sostenía o sosteníamos que era el favorito para MVP, que estaba jugando simplemente en un nivel que ninguno de los otros quarterbacks de la NFL se le acercaba, pero la segunda mitad de la temporada la jugó terrible. De hecho, en los últimos nueve partidos, bueno, más bien en los últimos diez partidos ya contando el playoff, solamente una vez pasó de dos pases de anotación y fue contra los Jets. Entonces vemos cómo hubo una caída en picada, porque me parece que de esos diez, cuatro o cinco se fueron con un solo pase de anotación, como dos se fueron sin pase de anotación y ya los otros tres tuvieron sus dos pases de anotación. Pero estamos hablando de que vimos una regresión tremenda adentro de la temporada que no tiene mucho sentido para mí realmente, porque yo pensaría que simplemente se podían hacer mejor esos Seahawks con más química, pero vimos todo lo contrario. Una verdadera pena lo que vimos con Russell Wilson esta temporada. Sí, creo que Wilson perdió confianza, se empezó a ver impreciso, se empezó a ver inseguro detrás de esa línea que también no fue el mejor partido. En ese sentido, repartiría ciertas culpas unas con Wilson, otras con la línea ofensiva. También el cierre de temporada fue malo de la línea ofensiva porque tuvo muchas lesiones. Mike Yupati, el centro de Zampozic, Brandon Schell, el tacle derecho. Entonces coincidió la baja de nivel con también las lesiones de la línea ofensiva. Y lo que decía ayer Pete Carroll después del partido es que Ryan Schottenheimer, el coronador ofensivo, como que faltaron ciertos ajustes, es lo que quiso decir ahí entre palabras, en la segunda parte cuando las defensivas ya estaban conociendo cómo es el ataque de los Seahawks versión Led-Ross Cook, esta versión de lanza vertical, trabaja con Lockett, Metcalf, David Moore, etc. Entonces como que faltaron ajustes, lesiones de la línea ofensiva y Russell Wilson perdió el toque, que no sé cómo puede pasar tan drásticamente de un MVP a caerse tan feo, pero simplemente perdió ese toquecito en los pases largos, extendía además las jugadas, como que le regresaron esos malos hábitos al final de la temporada. Y sí vale la pena preguntarse qué va a pasar con Seattle, porque también Pete Carroll sale a decir que en 2021 le gustaría volver a correr el oboide. Entonces pueden por ahí encontrarse como con un choque de identidades medio extraño en Seahawks más adelante. Sí, que no entendemos cómo este equipo tan talentoso, sobre todo la ofensiva, tuvo estos problemas. Al menos podemos rescatar que a la defensiva mejoraron en la segunda parte y a ver si con eso pudieran construir para el futuro. Pero es evidente lo que este equipo necesita para el draft, ¿no? Un lineero ofensivo y tal vez a un buen pass rusher también del otro lado. Ahora, crédito, también creo a la ofensiva de los Rams. Insisto, no había juego terrestre en este equipo y apareció en el momento indicado. Y cuando entra Jared Goff, que es el titular por el suplente, pero lo hace él viniendo de la banca con el dedo fracturado, pero cuando lo activaron yo pensé que tal vez iba a tener un rol desde inicio. No sucede así. Entra de emergencia y cuando fue requerido lo hizo bastante bien. No sé cómo vaya a estar su semana pensando en entrenamientos antes de enfrentar a Green Bay, pero crédito para Jared Goff. Si no tenían a Jared Goff sano, yo no veía este equipo con oportunidad más allá de la excelente defensa, pero tenían que poner puntos. Y resulta que pusieron puntos y lo vuelvo a mencionar, cuando necesitaron del brazo a Goff lo poco que lo necesitaron, lo hizo muy bien, ¿no? Habrá que ponerle mucho hielo a ese dedo, pero de todos modos seguramente va a estar bien en contra de Green Bay. Sí, Cam Wickers cargó la ofensiva y Jared Goff hizo un par de pases, lo necesario para ganar este partido, como los últimos toquecitos en la victoria, nada más. Definitivamente, pero sí se vio bien realmente Goff, sobre todo en uno de los últimos drives, de hecho en el que lo cerraron, en el que ya se pusieron arriba por 17 puntos, sí me parece que sí, en el que terminó con un pase a Robert Woods de anotación. Me pareció que jugó como un game manager 100%, así como lo dice, Scam Makers fue el que llevó a este equipo a ganar, de parte de la ofensiva obviamente, ¿no? Pero en la defensiva hay que apreciar la temporada de Leonard Floyd, de verdad, jugadorazo, junto con toda la línea defensiva, realmente dieron probablemente el mejor partido de la temporada y qué bueno fue ver que a pesar de que el mejor jugador defensivo probablemente de esta generación, a pesar de que salió lesionado, la defensiva de Rams se seguía viendo extremadamente sólida, seguían poniendo mucha presión a Russell Wilson, seguían colapsando la bolsa. Eso es algo muy importante y que te habla de muy buen coacheo de parte del coordinador defensivo de Rams. Hablando justamente de la lesión de Donald, para que puedan respirar los aficionados de los Rams, tenemos aquí actualizaciones de varias lesiones. Los rayos X en las costillas de Donald revelaron que no hay fractura, entonces podrá jugar en la ronda divisional. Jared Goff reveló que su pulgar está todavía muy lejos del 100%, pero que se siente bien después de tener actividad en el partido. Cooper Cobb tiene una contusión de rodilla, está bien y podrá seguir jugando. Y por último, John Walford estuvo presente en el vestuario de los Rams después del triunfo y regresó a Los Ángeles con el equipo después del susto por un golpe a la cabeza y cuello que lo mandó al hospital cuando recién estaba empezando el partido. Así que en general buenas noticias en ese frente para Los Ángeles. Seguimos con el sábado por la noche. Tom Brady guió a los Buccaneers al triunfo 31-23 ante Washington. Es la primera victoria de Tampa Bay en playoffs desde el Super Bowl 36 de la temporada 2002 en aquel partido en contra de los Oakland Raiders. Tom Brady, en mi opinión, fue el mejor coreback de esta ronda de comodines. De cuatro semanas, cinco semanas para acá, ha sido brutal el nivel de Brady lanzando el ovoide. Se ha encontrado con sus receptores, ha trabajado con Antonio Brown más en la ofensiva. Mike Evans, que venía de estar lesionado de la rodilla, te da seis recepciones y 119 yardas. Chris Golding como el receptor número uno, se podría decir en este partido. Y Brady simplemente trabajó al resto de la ofensiva. Rutas largas, cortas, intermedias, por fuera de los números, en zona roja, realmente lo hizo de todo. Me parece, insisto, el mejor coreback de la ronda divisional. Llega encendidísimo, perdón, la ronda de comodines. Llega encendidísimo a la ronda divisional. Y una parte clave de esta victoria fue la buena protección que le dieron. Se habló mucho de este duelo de la línea ofensiva de Tampa Bay en contra del pass rush de Washington. Y Bruce Arians, raro en él, se adaptó a lo que decía el rival, buena flexibilidad. Uno, dos a las cerradas. Gronkuzzi corrió muy pocas rutas. Se dedicó realmente a ser como un línea ofensivo extra. Y con eso fue más que suficiente para proteger a Brady y dejar que hiciera el daño a la defensiva de Washington, Romo. Sí, de hecho, neutralizaron por completo a Chase Young, que es, digamos, la amenaza más grande dentro de la línea defensiva de Washington. Y realmente lo hicieron muy bien. Gronk contribuyó mucho a esto. Como dices, lo utilizaron como un lineero defensivo extra. Y realmente sí pudo mantenerlo lejos de Brady el partido entero. Donde no tuvieron tanto éxito, fue intentando contener a Daron Payne, que él sí tuvo, me parece, que tres capturas y todas fueron por adentro. Ojo que por ahí es donde le cuesta mucho trabajo a Brady evadir la presión, porque muchas veces cuando vienen por afuera, cuando vienen por afuera la presión, todavía puede dar pasos hacia adelante. Tiene una que otra táctica para poder evadir la presión. Pero ya cuando se trata de frente, es prácticamente no tiene nada que hacer Brady en estas ocasiones. Agregar rápidamente, solo que Alex Capa, que es el guarda derecho, se fracturó el tobillo, salió del partido, y ahí fue donde empezó justamente la presión de Daron Payne muy fuerte y va a estar fuera varias semanas. Sí, justamente. Probablemente ni siquiera si llegan al Super Bowl, lo volvamos a ver, ¿no? Pero volviendo a la ofensiva de Tampa Bay, hicieron muy buen trabajo en contener a los lineeros defensivos de Washington. Por ahí el único que quedó a deber en este partido fue Chris Godwin, que tuvo cuatro drops, que no se veían tantos desde Brian Westbrook en el 2009. Y realmente sí fue algo que hizo diferencia, porque varios de esos drops fueron en momentos clave, y muchas veces eso fue lo que no dejó a Tampa Bay extender su liderato, ¿no? Y así como se los dije en la previa, yo no pensé que este partido fuera a ser una paliza, ni mucho menos, porque estamos hablando de que Washington tuvo una de las mejores defensivas del 2020, puede poner presión y puede jugar bien con el perímetro, cosa que no vimos en este partido, por la manera tan limpia y tan buena que jugó Brady. Sí, aquí creo que también tenemos que dar muchísimo crédito al Washington Football Team, a Ron Rivera, a ese grupo de coaches y de jugadores. Evidentemente, tal vez se escuche un poco raro, pero me parece que hasta le benefició a Washington el hecho de que no jugara a Alex Smith, porque sabemos que Alex Smith es mucho de pases cortos, rutas cortas, de hacerse de la pelota rápido, por diseño y también por su físico, su edad, etcétera, su movilidad, que no es la misma de antes. Aquí con Taylor Hennig, mi respeto, evidentemente le abrieron el playbook, le dieron la oportunidad a la ofensiva de soltarse un poco, y creo que eso también, de alguna manera, por más que haya videos por ahí, ¿qué puedes estudiar como miembro de la defensa de los bucaneros, de alguien que en realidad no conoces? Entonces, creo que eso también fue un factor para que tuviera cierto éxito y movieran la pelota en Washington. pero ahora sí que con poco, McLaurin, un juego terrestre bueno, pero ante una defensa sólida de Tampa Bay, la verdad es que Washington anotó puntos, Ron Rivera, insisto, me quito el sombrero, porque a pesar de la derrota, creo que, bueno, yo no tenía este juego así, y la verdad es que Washington lo hizo bastante entretenido, ¿no? ya en su off-season tendrán decisiones que tomar, sobre todo en la posición de mariscal de campo, pero sí hubo momentos en los que, inclusive en la secundaria, se veía un poquito perdido el equipo de Tampa Bay por las rutas que terminaban corriendo en Washington. Sí, hay tres factores fuertes que hacen que Taylor Heineke ir a mejor opción que Alex Smith para este partido, el factor sorpresa, como dices, el no conocerlo, la movilidad, que Alex Smith tiene cero en contra de un pass rush, una defensiva de todo bolsa agresiva, y además las rutas verticales, el poder venir de atrás en contra de Tampa Bay, si bien su defensiva no se creía que iba a permitir tantos puntos, sí se sentía que iban a estar viniendo de atrás constantemente, y Heineke ir a mejor opción en ese aspecto que Alex Smith, pero sí esa secundaria de Tampa Bay que inició fuerte el año, y poco a poco tuvo malas actuaciones en algunos puntos de la temporada, se comió 23 puntos por parte del Washington Football Team, viene Drew Brees, no sé, tal vez Aaron Rodgers en la final de conferencia, entonces sí está como para prender un poquito las alarmas en ese aspecto, en la defensiva de Tampa Bay, porque tiene que funcionar muy bien Shaquille Barrett y Jason Pure Paul, para cubrir un poco una todavía joven y sin experiencia, en la defensiva secundaria de Tampa. Sí, justamente como lo dices, sin embargo, a mí lo que sí me sorprendió de Heineke, es el tipo de pases que hizo, porque conectó en ventanas difíciles, conectó en trayectorias difíciles, y sobre todo hizo las lecturas correctas, que digo, eso ya a pesar de ser, digo, más bien a un lado de ser el factor sorpresa, eso se tiene que seguir haciendo, ¿sabes? O sea, ser el quarterback que sea, no es suficiente que sea el factor sorpresa, para poderlos, para poder poner los balones, donde los estuvo poniendo Heineke, y no les voy a decir que es el quarterback del futuro, ni mucho menos en Washington, pero lo que sí es que hay que, de verdad, quitarnos el sombrero, por la manera en la que prepararon este juego para él, por la incertidumbre que tenían de Alex Smith, porque realmente no sabían quién iba a jugar, o tal vez lo tenían planeado así desde un inicio, pero comentaban que estaban muy confiados en él, o que tenían mucha confianza en él, y realmente se vio completamente el por qué, ¿no? Creo yo que fue uno de los mejores partidos ofensivos del fútbol team en toda la temporada, y fue gracias al excelente juego de Heineke, y a la química que realmente me sorprendió que tenía con el receptor Cameron Sims, que se vio bastante bien, jugó muy bien, y claro, obviamente Terry McLaren también estuvo en los momentos clave, cuando más lo necesitaba, para poder entregarle esas yardas bastante costosas, ¿no? Algo bastante notable es que mal jugó la defensiva secundaria de Tampa Bay, simplemente no podían detener a Heineke, el pass rush realmente no hizo tanto daño como lo debió haber hecho contra un quarterback que, digamos, tiene poca experiencia en juego real, y esto es algo en lo que se deben de preocupar mucho, porque van a ir esta semana contra los Saints, que son un equipo que pueden pasar bastante bien, a pesar de que Drew Brees ya no está en el mejor momento de su carrera, siguen pudiendo estirar el campo, siguen pudiendo sorprender a los rivales con distintas genialidades ofensivas, y en caso de que lleguen a ganar van contra Aaron Rodgers, que es el MVP, entonces, o arreglan esa defensiva secundaria ahorita mismo, o se pueden ir preparando para irse de vacaciones. Sí, eso es complicado, ya lo platicaremos seguramente a profundidad en la previa, pero es como pick your poison en esa situación, si bien Brees no es tan móvil como Heineke, puede venir la presión y eso es para ayudar, vas a terminar mano a mano por fuera, y eso no es muy bueno, y si ayudas a la secundaria, pues Camara, o algún taire en alguna trayectoria cruzada, también los puede acabar, entonces sí, sí va a tener que estudiar muy bien Bolsa y lo que tendrá que hacer. Lamar Jackson acabó con su sequía en playoffs, con el triunfo 20-13 de los Ravens ante los Titans, justamente Lamar acumuló 315 yaras totales y un touchdown, perdón, es el primer triunfo del coreback en postemporada, y también es el primer triunfo de Jackson en un partido en el que en algún punto perdía por 10 o más puntos, que fue justamente el inicio en el que perdían 10-0 y terminan con el triunfo, y es que el jugador diferente hizo, creo yo, la jugada diferente, la jugada especial en este partido que fuese a carreo largo, que termina en el touchdown y que empata el partido cuando justo se le estaba a punto de complicar a Baltimore, permitían un touchdown más, y por el estilo de juego, porque hemos visto a Lamar intentando remontar los partidos sin éxito, parecía que se le podía escapar muy temprano al último del partido, y viene una escapada de Lamar en la que esquiva tacleos, en la que rompe ángulos de tacleo, una velocidad de videojuego, esos son los jugadores importantes, corrió para 136 yardas, lanzó hacia afuera de los números, aguantó en la bolsa de protección, y sobre todo rompió ciertas narrativas negativas que traía encima de él en este inicio de la postemporada, y pasó esta gran prueba que era el finalmente ganar en playoffs con todo, y que tenía frente a la defensa de los Titans, que si bien no jugó tan mal en este encuentro, era la prueba más sencilla que se le había presentado en su corta carrera en playoffs a Lamar, Tony, tardó un poquito en tomar tracción, la ofensiva de los Ravens, pero una vez que lo hicieron corriendo la pelota primero, un gran trabajo del Gus Edwards por cierto, no nada más de J.K. Davins, ahí la verdad es que contribuyó muy bien, ahora sí que todo el mundo se subió al Gus Bus, y ayudó obviamente lo que hacía Lamar, también con sus engaños, para poder tener éxito en el juego aéreo, que sabemos que sus estadísticas por ahí nunca van a ser espectaculares, pero fueron muy efectivas este fin de semana en contra de los Titanes, y yo le tengo que dar muchísimo crédito a la defensa de los Ravens, porque si bien sabíamos que venían de muy buenos juegos, también conocimos cómo cerraron en su calendario, en cuanto a oponentes se refiere, sin embargo, con Marcus Peters en esa secundaria, una línea defensiva muy buena, que cada vez mete presión, que no importa quién es el que termina entrando a penetrar, sino que buscan la forma con stunts, con un hombre extra en blitz, dependiendo, creando mismatches por fuera, lo hacen muy interesante también, sobre todo en esta última parte de la temporada, qué manera de tener el juego terrestre, Derrick Henry ni siquiera llegó a las 50 yardas, fue el primer juego de la temporada en que Titanes no pudo conseguir un acarreo para primera oportunidad en tercera, un grandísimo trabajo de la defensa de los Ravens, que también fue midiendo un poquito a los Titanes, pero nunca dejaron hacer nada por tierra, y si bien ahí el duelo entre Peters y AJ Brown, que inclusive se tornaron algunos para las coberturas con él, fue muy interesante al principio, después podemos decir que Tannehill no se equivocó, pero la defensa, inclusive con la forma de acomodarse antes del snap, tratando ahí un poquito de despistar a Tannehill, sí terminó por ganar ese juego de ajedrez, entre la ofensiva de Titanes y la defensa de los Ravens. Sí, así como lo dices justamente, un juego de ajedrez, y realmente yo creo que lo que pasó en este partido, es que fue un partido mal coachado de parte de los Titans, Vimos a Mike Bravell despejar en la yarda 38 de los Ravens, en una cuarta y dos, perdiendo y con cuántos minutos por jugar, que se quedaban como 10 minutos ya nada más en el último cuarto. Justamente, y te están dominando por tierra y por aire, simplemente no puedes hacer eso, y además de eso, el play call de este partido estuvo simplemente terrible, estuvieron poniendo a Ryan Tannehill constantemente en situaciones incómodas de tercera oportunidad, por intentar aferrarse al ataque terrestre, y digo, si Tannehill, o sea, estoy de acuerdo que los Titans tienen su manera asignatura de jugar, que es correr duro y lo que quieras, pero si tienes un quarterback al que le pagas 32 millones de dólares por año, y que realmente ha sido bastante bueno, digo, ¿por qué no reinventarte para ganar este partido? ¿no? ¿por qué no hacer los ajustes necesarios para hacer eso, y no aferrarte en establecer un juego terrestre que simplemente jamás existió? Ese fue el verdadero problema de los Titans en este partido, porque no supieron cómo ajustar a que los Ravens tenían a 7 defensivos constantemente en la caja, ¿no? veíamos jugada con jugada que estaban ahí presionando, cargando muchísimos jugadores, y el coordinador ofensivo de los Titans, que por cierto tiene entrevistas con todos los equipos que tienen, que no tienen head coach más bien, no supo ajustar a eso, y desde mi punto de vista, es ahí la culpa del por qué los Titans solamente hicieron 13 puntos, ¿por qué no lanzaron? Bueno, ¿por qué tuvieron como 205 yardas totales? O sea, fue algo vergonzoso para él. Sí, que Ryan Tanejil ha sido muy bueno, eso sí, en temporada regular, ha sido inconsistente, creo yo, en postemporada, se vio en este partido, en la postemporada pasada con Tennessee, Tennessee realmente ni lo necesitaban, porque Derrick Henry estaba en un plan gigantesco, pero sí, realmente estaban desperdiciando una primera oportunidad, prácticamente en cada serie ofensiva que arrancaban, para ahora sí, después ponerse a pasar el aboide, que no fue suficiente. Una baja importante en este partido fue la de Corey Davis, jugó como 35 snaps solamente, cero recepciones que tuvo en este encuentro, casi mil yardas que fueron en la temporada, fue su temporada de despegue en este 2020, y que simplemente no estuvo, entonces se vio obligado Ryan Tanejil, en lugar de esta pareja de AJ Brown, Corey Davis, por ahí Jono Smith, como a la cerrada, Derrick Henry con sus 150, 200 yardas, lo dejaron a Ryan Tanejil con AJ Brown como receptor número uno, sin Derrick Henry para aportar en el juego por tierra, y lanzándole a Cameron Batson, a Jeff Swain, a Calif Raymond en esa intercepción, entonces en ese sentido se cayó en el peor momento posible la ofensiva de Tennessee, porque es un equipo ofensivo, que dependía de hacer 30, 40 puntos cada semana, y por lo mismo esa cuarta oportunidad que dices cuarta y dos, siendo un equipo ofensivo, y siendo Mike Vrabel de los entrenadores diferentes de la NFL, de los entrenadores agresivos que teníamos en esta liga, y digo teníamos porque ya no sé qué pensar en Mike Vrabel después de esa jugada, porque yo creo que hasta el coach más cobarde se lo hubiera jugado sin ningún problema, y me encanta en Twitter anduve jugando todo el día con analíticas y demás, hay una cuenta muy buena en la que te mide justamente en analíticas, el si te tienes que jugar en cuarta o despejar, y te lo mide como del 1 al 100 en cobardía, y Mike Vrabel pegó en el 100 de cobardía esa temporada de la NFL al despejar en esa situación. Bajó como un 14% de acuerdo a los analíticos, la posibilidad de que los titanes ganaran con esa jugada, o sea, entiendo que quedaban 10 minutos, que en teoría su defensa solamente había permitido 17 puntos hasta ese momento, que Tucker ya había fallado un gol de campo, pero estás en territorio rival, estás en casa, tienes gente en tu estadio, tienes a Derrick Henry que pudo haber sido utilizado hasta como decoy en esa jugada, tal vez el New Angel la pudo haber corrido en una RPO, algo así, tenéis muchas opciones, sí, yo también estoy rascándome la cabeza todavía con esa decisión de Mike Vrabel. Pasamos pues al domo de Nuevo Orleans, al Mercedes-Benz Superdome, los Saints vencieron 21 a 9 a los Bears, volvió Alvin Camara, volvió Michael Thomas, y New Orleans tuvo un triunfo sencillo contra unos Bears que realmente no ofrecieron nada en el costado ofensivo, su defensiva estaba muerta al final del encuentro, después de tanto esfuerzo, después de tanto estar peleando, mantener este partido cerrado, y su ofensiva sin poder hacer absolutamente nada, la ofensiva que no convirtió una sola tercera oportunidad hasta la última serie del partido, y que también hasta esa última serie del partido que te quita de tres puntos, te ponen nueve en el marcador, tenían más despejes que primeras oportunidades, eso te dice todo de este cuadro de los Bears, muy parecido a lo que fue gran parte de la temporada regular, en ese sentido, se van de la misma manera en la que prácticamente se están metiendo a playoffs, y fíjate que justo como lo comentamos, los Saints jugaron con la fórmula perfecta, van a detener a David Montgomery, y a su ataque super terrestre que han tenido, y eso le va a cerrar muchísimo el juego a Mitchell Trubisky, pero fíjate que en esta ocasión, no le voy a echar la culpa a Trubisky de este partido, se la voy a echar a Jabón Wims, y te voy a decir por qué, es increíble que sabes que tienes a un quarterback super mediocre, a un quarterback hiper inconsistente, y te atreves a soltar ese pase que los hubiera puesto iguales en el marcador, los hubiera puesto 7 a 7, el fútbol americano, algo que importa muchísimo es el momentum, y el anotar o tener que despejar en esa situación, cambia completamente la situación del partido entera, muy probablemente hubieran ganado los Saints, sin duda, es más, probablemente hubieran ganado por un margen igual, nada más que con un poco más de puntos de parte de los Bears, pero la cuestión es que con un quarterback como Trubisky, no puedes dejar caer esas oportunidades, porque es un quarterback al que sí le afectan todo este tipo de cosas psicológicamente, y que realmente o lo ayudas, o él no va a poder hacer las cosas solo, no es un Drew Brees, no es un Tom Brady, que realmente pueda cargar un equipo, sino él necesita de muchísima ayuda externa, y lo que hizo Wims prácticamente le dio en la torre al juego entero, porque a partir de ahí ya se vio cero explosividad en los Bears. Y agregaría sobre ese error que dices del bombazo, este drop, hubo por ahí varios factores de los Bears que a mí me dejaron muy claro que Matt Nagy o era falta de concentración, indisciplina, o mal coacheo. El drop, un par de primeras oportunidades regaladas por castigo por parte de su defensiva en tercero o cuarta, Anthony Miller expulsado por soltar un golpe, y por ejemplo Mitch Trubisky en una cuarta oportunidad saliéndose del campo en lugar de pelear por esa primera oportunidad. Entonces, son errores que los Bears se fueron acumulando y que después fue imposible poder remontar en contra de los Saints, Tony. Sí, como que no estaban acostumbrados o no se habían situado en esa posición de tener que ganar un juego, o sea, de verdad tener que ir por un juego, no recordamos cómo empezó la temporada, el bache enorme, cambios de quarterback, se cerraron fuerte otra vez con Trubisky, pero sí, esos detallitos con Nagy, yo no sé, dicen por ahí que si no tienes algo mejor, quédate con lo que ahorita posees, estoy hablando de Trubisky, pero yo no sé si de verdad es mejor empezar de cero en esa posición o mantenerle un año más, hay que ver qué es lo que deciden, ahí hay algunos quarterbacks en el trap, vamos a ver qué es lo que hace Chicago, pero sí, de hecho creo que le iba a dar la ventaja, creo que estaban 7 a 3 en ese momento de que sueltan esa jugada y además era un diseño muy interesante, Trubisky está abierto, le dan el snap a alguien más, es una especie de reversible, se la regresan a Trubisky, o sea, habían agarrado en una mala posición en la defensa de los Saints, los tenían, eran puntos, coincido con lo que dices Alex, no estamos diciendo que iba a ganar Chicago, pero si el juego estuvo cerrado hasta el tercer cuarto, casi hasta el final del tercer cuarto, crédito a la defensa de los Bears, a pesar de si hay algunos detallitos de indisciplina, es algo que a mí me sorprendió, no creo que tampoco es para decir que estamos preocupados por Nueva Orleans, creo que también el final, es uno de esos juegos en los que, más allá de cómo esté el marcador, cerca del final, nunca dudas del resultado, que va a terminar siendo, y en este caso fue victoria para los Saints, pero tomando en cuenta al rival que viene, creo que sí también hay unos tweaks que tendría que arreglar Sean Payton y compañía, veremos, veremos cómo lo terminan acomodando, sobre todo en cuestiones de cobertura, que curioso lo que voy a decir, pero tal vez jugó mejor la secundaria de Chicago, ahorita, que lo que nos ha enseñado Tampa Bay, en las últimas semanas, pero vamos a ver cómo se desempeñan en ese juego, ok, vamos a darle crédito a la unidad defensiva de los Bears, que también había dejado algunas dudas, pero es que a la ofensiva no generaron nada, Alan Robinson parece que tiene un pie y medio fuera, el juego terrestre desapareció un poquito en este juego, sí hay muchas situaciones ahí, que nos dejan dudas con los Bears, pensando en su futuro, porque nadie tenía la idea de que fueron a ganar este juego. Sí, los Saints que nuevamente ganan de formas diversas, lo hemos visto ya en esa temporada, desde el juego aéreo, desde Alvin Camara, desde la defensiva, en ese sentido es un equipo muy completo, es tal vez lo mejor que ha estado rodeado de Drew Brees en los últimos años, tal vez desde aquel equipo del Super Bowl en 2009, incluso me atrevería a decir que es el mejor equipo en cuestión de talento, combinado con staff de coacheo, combinado con buena salud en todos los playoffs, de la NFC hasta de la NFL, entonces en ese sentido tienen diversas maneras de ganarte, y eso puede servir como un recurso muy, y muy favorable conforme avancemos en estos playoffs, un comentario rápido sobre Sean Payton, qué estupidez mandar a Drew Brees en un quarterback sneak, regresando de 11 costillas fracturadas, de un pulmón colapsado, en un partido que estabas ganando por 18 puntos en el último cuarto, me recordó bastante a la semana 1, el Saints contra Buccaneers, que también ya estaba ganadísimo ese partido, mandan un pas a Michael Thomas para que pudiera anotar otra vez, y justamente en esa jugada, con el partido ya acabado prácticamente, es que Thomas se lesiona el tobillo, que hasta la semana pasada lo tenía todavía en reserva lesionados, entonces Sean Payton como que debe ser un poco más inteligente al final de los partidos, sobre todo los que ya están ganados, eso me gustaría agregar solamente sobre Sean Payton. Para eso está Tyson Hill, ¿no? Justamente, tienes un quarterback tight end, running back, fullback, regresador de patadas, y no lo utilizas para un quarterback sneak, cuando vas ganando por 18 puntos, y tu quarterback titular tiene 11 costillas frutas. Y como justamente puse un tweet, decía, el fullback diagonal, quarterback diagonal, tight end diagonal, hijo de Sean Payton, Tyson Hill. Le agregaría esa posición, porque solamente lo entiende. Es que sí, o sea, Drew Brees no está sano, o sea, que está suficientemente bien para jugar, pero no está al 100%, y le sumamos la edad, etcétera. Yo nunca voy a entender la obsesión que tiene Sean Payton por simplemente usar a Tyson Hill. De hecho, que este partido costó un fumble, en el que dejó a los Versailles listos para anotar, ¿no? No, sí, 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 es un desastre cuando lo siguen utilizando, sobre todo cuando lo usan de quarterback. De otras posiciones, lo pudieron tener un poco. De Dairon como que la rifa. Sí, 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 o hasta corriendo, pero. Pasemos pues al que fue el partido de la semana, ya para cerrar los Browns, y sus múltiples ausencias, se metieron a Pittsburgh, y sacaron a los Steelers con triunfo 48 a 37. Primer triunfo también desde el 95 en playoffs para Cleveland, desde el 69 que no ganaban de visitante en postemporada, una ventaja de 28 a 0 apenas en el primer cuarto, y que poco a poco fueron cuidando, en ocasiones un poco más con peligro que en otras, pero al final de cuentas se quedan con el triunfo. Respeto total para los Browns, Sonny. Pero por supuesto, 17 años sin ganar en Pittsburgh, y aquí no solamente rompes el maleficio de la postemporada, sino que le ganas a tu más odiado rival. Bueno, pudiera estar ahí Bengals por el historial de las familias, etcétera, pero obviamente los Browns odian a los Steelers, por muchísimas razones. O sea, hasta hace poco Ben Roethlisberger tenía más triunfos en su estadio que cualquier quarterback de la organización. Y la forma en que lo hacen también oportunistas, o sea, no desaprovecharon las que tuvieron en el primer cuarto. Cualquiera pudiera decir que fue circunstancial, que los Steelers bajo condiciones de un juego normal hubieran salido victoriosos por como regresaron al final. No, los Browns la verdad es que tomaron la ventaja que se les presentó. Primero el snap de Pouncey por encima de Roethlisberger, que a todos nos recordó el Super Bowl, que perdió Peyton Manning en contra de los Seahawks en Nueva York. Y de ahí en adelante, simplemente capitalizaron los errores y la incapacidad de Pittsburgh de mover la bola, sobre todo por tierra, que después obligó a Roethlisberger a pasar la pelota y que no había hacia dónde. Y después también generaron entregas de pelota. 28 a 0, quedando poco más de un minuto en el primer cuarto. La mayor cantidad de puntos anotados por un equipo en un cuarto de playoff. 35 puntos a 10 a la mitad del camino. La mayor cantidad en una mitad anotada por un equipo en la historia de la postemporada. Los Browns de verdad que mis respetos en ese sentido. Las oportunidades que tuvieron las capitalizaron. Baker Mayfield sin ser tan exigido, también lo hizo de verdad bien. En la segunda mitad con el intento de regreso de Pittsburgh, sí me generó un poquito de duda que Cleveland no pudiera conseguir un first down para por lo menos bajarle al reloj, tratar de establecer una serie de puntos o al menos de que cambiara la posición en el campo. Pero qué desesperación para Kevin Stefanski, que después descubrimos que no solamente estaba en la parte de abajo de su casa viendo el encuentro, tenía un delay, escuchaba los gritos de su familia arriba y él no sabía qué estaba pasando. Así que qué bien por la organización, los jugadores, los coaches y por los aficionados de Cleveland. Chulada, ¿no? Esta historia, o sea, cómo venían, digamos, con todas las apuestas en contra. Digo, hace una semana le habían ganado, pero a duras penas y con los, con los substitutos de Steelers, coaches y jugadores en protocolo de COVID. Luego el payaso este Juju Smith-Schuster con comentarios, digamos, despectivos hacia la organización de los Browns. Y finalmente le salió el tiro por la culata a los Steelers. Realmente los Browns jugaron un partido casi perfecto a la ofensiva. Baker Mayfield estuvo intratable. La defensiva hizo jugada tras jugada tras jugada. En fin, hicieron un partido casi perfecto. Fíjense, algo que quiero mencionar es que es la tercera ocasión en esta temporada en que Cleveland empieza ganando un partido por una paliza. Los rivales, o sea, como que empiezan a volver y Cleveland no choquea. Cleveland lo pone a dormir. Lo vimos contra los Cowboys, lo vimos contra los Titans, y esta ocasión lo vemos contra los Steelers. Habla muy bien de, de la temperatura de este Baker Mayfield, que no, que no se vuelve loco como Matt Ryan y se presiona y todo, sino le ayuda a eso y planean una ofensiva bien, la hacen, ponen puntos y ponen a dormir el encuentro. Me gustó muchísimo ver que los Browns hicieran eso en playoffs. De verdad, mis respetos. Sí, es que con la defensiva de los Browns prácticamente ninguna ventaja está segura. Entonces, la importancia de que la ofensiva, más que acabarse el reloj, es seguir haciendo puntos. Eso es clave cuando tienes una ventaja tan tempranera, sobre todo el reloj no es un factor. No puedes acabarte dos cuartos a base de corridas con Nick Chubb, ¿no? Es seguir haciendo puntos. Es una obra de arte. Por ahí la serie con la que terminan ya de poner ese último clave en el ataúd de 13 jugadas. 6.40 bajaron. Y eso sí, sus tres puntos para extender un poquito la ventaja y mantener cierto aire para esa defensiva. Muy bien en ese aspecto, porque incluso en la segunda parte salen a lanzar la bola, lanzar, lanzar, lanzar con Mayfield, porque estaba inspirado Mayfield, ¿no? En el partido más importante de su vida, uno de los niveles más altos que le vamos a ver, ¿no? Decisivo, preciso, buenas decisiones la mayor parte del tiempo. Fue el partido que más rápido lanzó la bola en todo el año. Le exigieron poco en el sentido de uno o dos pasos, uno o dos segundos, y va para afuera. Lo voy aprovechando mucho el tema de wide receivers sobre linebackers que por ahí estuvieron encontrando a lo largo del partido. Y superar ausencias, me encantó esta historia. Ausencias nivel, había un liniero ofensivo de los Browns que Mayfield conoció horas antes del partido, ya en el vestidor. A raíz de que fue un liniero ofensivo que fue firmado de la escuadra de prácticas de los Jets la semana pasada, pero por temas de COVID no habían entrenado, no se habían presentado los nuevos a entrenar más que por puro zoom. Entonces, a este liniero que se llama Blake Hans lo conoció horas antes de ese partido, y por la ausencia de Joel Bitonio por COVID. La lesión después de Michael Dunn, Hans termina jugando snaps importantes en el cuarto cuarto de un partido post temporada. Te dice mucho de lo loco que fue la temporada de COVID, lo loco que fue la semana de los Browns con este fans que en su sótano, con este caso. Entonces, superar todo eso, meterse a Pittsburgh a ganarle a un rival odiado, sin duda alguna que se merece muchísimo, muchísimo crédito. Y también, eso sí, detalles que dejaron de hacer los Steelers, para poder permitir esta victoria de los Browns. El juego por tierra que nunca anduvo. Big Bang que ya no está para poder lanzar 40, 50 veces en un partido. Por su imprecisión, por su fuerza, la inconsistencia de los web receivers, y también Mike Tomlin, que era uno de los head coaches más agresivos que teníamos en la NFL, en conversiones, en cuartas y demás, despejando una situación fatal también en el último cuarto, perdiendo por doble posesión, en territorio casi de medio campo, y andar despejando el ovoide para prácticamente ya entregarle el triunfo a Cleveland. Un grave error por parte de Tomlin. Sí, ahí también nos generó muchas dudas Tomlin. Yo no sé. Digo, no, los Rooney no le van a dar las gracias y él no va a renunciar. Pero también creo que podemos cuestionar un poquito el cocheo de los Steelers por las últimas temporadas. Del otro lado, creo que fueron tres lesiones, ¿no? En la línea ofensiva de los Browns y se sobreposieron. Esperemos que estén bien para su próximo juego, porque los van a necesitar. Vamos a recordar mucho que el juego de Oklahoma en contra de Texas Tech entre Mahomes y Mayfield, pero bueno, eso ya es para el podcast de la previa. Y me deja un poquito ahí preocupado, entre comillas, como vimos a Ben Roethlisberger después del juego, ¿no? Primero solo en la banca, sin ni siquiera felicitar, al contrario, porque estaba solo con sus pensamientos. Después llega Pounce y empiezan a hablar, se piden disculpas mutuamente por las jugadas, por el juego como tal. Lo quería hacer por ti, perdón, no, yo me siento mal porque lo quería hacer por ti. Y los dos terminan llorando y después se va a Roethlisberger, también llega Juju, hablan un poco, se va Juju, se queda Pounce y con él nada más, se va Pounce. Vamos a meterse ahí, es Roethlisberger con llanto de verdad, ¿no? Yo no sé si por la tristeza de la derrota, por la forma de la derrota, o porque también Roethlisberger se dio cuenta, más allá de sus más de 500 yardas y sus pases completos, que ok, récord en intentos, etcétera. Pero se está dando cuenta que su ventana para un tercer Super Bowl, de una muy buena carrera, pero de una carrera también muy golpeada para él, como le han pegado en toda su carrera a Roethlisberger, y que ya no es el mismo de antes, ¿no? Digo, esa clase del draft, pues nos deja nada más ahorita al menos a dos activos, y hasta ahora con Rivers y él, ya se retiró Eli hace rato, ya se retiró a Meachov, y a ver qué pasa con Roethlisberger, Yo creo que también él va a pensar en su futuro, que me parece que le queda un año de contrato, pudiera regresar, pero no sé, si este equipo no puede correr la pelota el año que viene, las cosas no van a cambiar, ¿no? En Steel Town. Hay 41 millones de razones para que Big Ben regrese en 2021, pero si pudiera ser, si me hizo dudar la parte de las lágrimas. A mí sí, pero probablemente eso sea también el por qué se tiene que retirar, porque probablemente los Steelers le digan, ¿sabes qué? O te retiras o te retiramos, ¿no? Porque realmente pagar 41.2 millones de dólares por un quarterback que está muy lejos de su prime, o de valerlo, es bastante pesado. Entonces, si lo cortan, se ahorran, me parece que 19 millones de dólares, y que realmente podrían empezar una temporada de transición, y esos 19 millones de dólares, utilizarlos en jugadores, que sí podrían ser un factor para el futuro, ¿sabes? Como lo podría hacer Bob Dupreeck, se le acaba su contrato, Mike Hilton, que también se le acaba su contrato. Entonces, es bastante interesante ver qué va a pasar, y yo creo que la razón de las lágrimas es por lo que fue esta temporada. Fue una temporada que los Steelers empezaron 11-0, súper falso, por cierto, todos sabíamos que no era un equipo con ese nivel, y irse one and one en los playoffs debe de ser muy, pero muy pesado, después de empezar con la mejor trayectoria en la historia de la franquicia, y también yo creo que se dio cuenta, es que ya, ya se le acabó la ventana, si no era este año, el año que entra, como están, ¿cuánto están arriba del salary cap? Como 15 millones, ¿no? Sí, la tienen bien difícil, y todavía por ahí, como dices, ahí Bob Dupreeck, Mike Hilton, Juju, esa gente libre, entonces, la tienen bien, bien complicada, yo como un último comentario, que quisiera hacer sobre Big Ben, se habló muchísimo, de la forma física de Big Ben, entrando a este año, tal vez lo mejor, que lo hemos visto recientemente, tuvo por ahí, una lesión en la rodilla, otra en la espalda, lo cual te puede decir, que estuvo limitado todo el año, pero terminó otra vez, en mi opinión, fuera de forma, y compromete mucho el ataque a los Steelers, porque no existe, el ver a Big Ben bajo el centro, por el poco movimiento que le queda allá, es pura formación de escopeta, corren desde la formación de escopeta, pasan desde la formación de escopeta, y claramente está comprometidísimo, es ofensiva, por estar siempre en la misma formación, por ahí también, es incómodo el seguir con Big Ben, en ese aspecto, aunque de eso, a Mason Rudolph, o un coreback de segunda ronda, o alto primera ronda, va a ser una oficina bien difícil, para los Steelers en ese aspecto, yo creo que tendrían que elegir, un coreback en el draft, no sé, tal vez joven de BYU, mucha gente habla de Mac Jones, yo no estoy muy convencido de Mac Jones, pero yo creo que independientemente, de lo que pase con Roethlisberger, deberían elegir a alguien en el draft, que lo tengan bien escauteado, no van a estar tal vez, los mejores prospectos disponibles para ellos, pero uno, porque con Rudolph, es una buena transición, si no regresa a Roethlisberger, o dos, para que Roethlisberger alcance a enseñarle algo, al que terminen de elegir, porque si no tienen a alguien, pensando en el futuro, los Steelers, las cosas se van a complicar, vamos a regresar a esos tiempos, donde terminamos la transición, Cordell Stewart, y después vimos a Tommy Maddox, hasta que llegó Ben Roethlisberger, sí, sí, y realmente, la tienen muy difícil, yo no creo que les llegue un coreback, digamos, de mucho talento, yo no creo que les llegue, ni Mac Jones, ni el joven este de BYU, yo creo que se van a acabar, las opciones atractivas, bastante temprano, en la primera ronda del draft, que bueno, ya después, tendremos la oportunidad, de platicarlo más a fondo, pero definitivamente, tienen que reestructurar, lo que está pasando con esta franquicia, creo yo, por la situación actual, ya tengo aquí los números, están en casi 22 millones de dólares, negativos, los Steelers en el Salary Cup, tienen jugadores, agentes libres, bastante, bastante importantes, como es Bob Dupree, como lo es Mike Hilton, como lo es Juju Smith-Schuster, y también tienen muchos jugadores, con una cantidad ridícula, en su cap hit, tenemos a David De Castro, con 14.3 millones, a Marquise Ponzi, con 14.5 millones, o sea, estás hablando de que, en dos jugadores de la línea, tienes 30 millones de dólares, de Salary Cup, en un año, es bastante, pero bastante fuerte, entonces, ahora sí que, van a tener que salir, los financieros de Steelers, a intentar salvar este equipo, porque, todo indica, que van, que son un barco, que se van a hundir, solamente están, bajo contrato, 36 jugadores, y aún así, pasan, por 22 millones de dólares, el Salary Cup. Y esa línea, tampoco es muy joven, que digamos, no, ya bastante, ya no, ni Alejandro Villanueva, Paunzi de Castro. Y Villanueva, ya sin contrato, también. ¿Cómo quedó la ronda, divisional, ya para cerrar, en la NFC Rams, en contra de Packers, tenemos tercer round, entre Buccaneers y Saints, y en la conferencia, americana Ravens, contra Bills, y tenemos el Browns, en contra, de los Kansas City Chiefs. Eso es todo, entonces, por este episodio, de análisis, de la ronda de Comodines, nos escuchamos, a final de semana, para hacer la previa, de la ronda divisional, a nombre de Alejandro Romo, de Tony Álvarez, yo soy Jesús Sánchez, y eso es todo, por este episodio.